¿Cuáles son las transferencias que han recibido las empresas productoras de hidrocarburos? Hemos estudiado las transferencias que han recibido las empresas productoras de hidrocarburos y nos ha parecido importante llevar adelante este estudio porque nos ha permitido tener conocimiento acerca de cuánto le cuesta a la Argentina garantizarle a los argentinos el acceso a la energía. A partir del estudio de las transferencias, algo que me ha llamado la atención es poder ver cómo se ve reflejado en las transferencias un cambio en el paradigma que guía a la política energética a partir del cambio de gestión de gobierno ya que en la gestión de gobierno anterior estas transferencias se tendrían que ser mayormente cubiertas por el Estado Nacional y con el cambio de gestión se empieza a concebir que tienen que ser los hogares los que financien las transferencias.